Un trágico accidente laboral se registró en Codasi cuando Elber Payares García, de 43 años, falleció al recibir una descarga eléctrica, mientras realizaba labores de mantenimiento en un pozo de agua de 10 metros de profundidad en la zona céntrica del municipio. Cuando hacía mantenimiento a un pozo de agua de 10 metros de profundidad, Elber Javier Payares García, de 43 años, recibió una descarga eléctrica de la turbina que lo hizo caer al vacío, causando su deceso pocos minutos después de ingresar al centro asistencial, donde fue trasladado de urgencia una vez que recibió los primeros auxilios. El lamentable accidente laboral ocurrió la mañana de ayer dentro de una vivienda, ubicada en la zona céntrica del municipio de Agustín Codasi, Cesar. De acuerdo a la información aportada por las autoridades, las personas que lo acompañaban de inmediato avisaron al cuerpo de bomberos, cuyos funcionarios lo rescataron dentro del pozo aún con vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los galenos, se produjo el deceso. Según testigos y familiares, Elber Javier recibió la descarga eléctrica al hacer contacto con la turbina que estaba dentro del pozo, al cual realizaba labores de limpieza. El hecho causó consternación en el sector, al momento en que familiares y amigos buscaban ayuda de manera desesperada, con el objetivo de salvarle la vida al trabajador, quien se dedicaba a oficios varios. De igual manera, hacía parte del Comité de Noni Fútbol Recreativo de Codasi Veteranos, con Foucov, cuya organización lamentó este trágico hecho. Personal del CTI realizaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Igualmente, iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Rutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar.